La noche se perdió entre tu pelo Las estrellas ya no alumbran si tú estás El mar se vuelve muy tranquilo, el agua no puede olear Es tu presencia, tu presencia Las aves ya no cantan si tú estás Árboles no expanden tu aroma El ruido de la calle apaga todo en calma Si estoy contigo es tu presencia, tu presencia Porque las campanas ya no suenan si tú estás El frío de la noche no me da Porque cuando llueve no me mojo si tú estás Mi hijo me absorbe de verdad Porque cuando llueve no me mojo si tú estás Tu hechizo me absorbe de verdad Porque cuando llueve no me mojo si tú estás Tu hechizo me absorbe de verdad Si te hachizo me absorbe de verdad ¡Asa in lugar! Si vienes... Si vienes... Conchizo me absorbe de verdad Porque cuando llueve no me bajas y tú estás Conchizo me absorbe de verdad Gracias por ver el video